Clara Chía le puso las cosas claras mucho más que Shakira. Se puede desenamorar, es lícito, es totalmente lícito, pero con la verdad por delante. Que somos novios, que somos parejas y corta tu relación actual con Shakira. Y nada, ya está, está decidido, pero bueno, que no puso nada. Clara Chía y Gerard Piqué han cumplido su primer año como pareja extraoficial, pues aunque en junio del 2022 el catalán anunció su separación de Shakira, nunca hizo la presentación oficial de su nueva novia. Y es que debido a las filtraciones de la prensa, se sabe que tanto Clara como Piqué comenzaron a verse meses antes de que éste hiciera pública su ruptura con la cantante, por lo que se ha mantenido como un secreto a voces, pues la prensa española dio a conocer el rostro y la relación del excentral del Barcelona. Clara Chía le puso las cosas claras mucho más que Shakira. Y es que en distintos medios de comunicación se dio a conocer qué sucedió cuando el estudiante de 24 años y Shakira se encontraron por primera vez, por lo que ahora, tras varios rumores, se dice que Clara le puso un ultimátum a Gerard. Cuando empieza la relación con Clara Chía, o sea, ella le pone los puntos sobre las IES y le dice yo no voy a ser una más. Según el periodista Roberto Antolin, en el programa Mitra Live, Clara Chía Marti tiene una personalidad bastante fuerte y madura, y es por eso que ha tenido que darle una advertencia a Piqué para definir el futuro de su relación, pues ella asegura que no está dispuesta a aguantar las infidelidades del exfutbolista del Barça. Si tú quieres estar conmigo, tú sal y di que ya no estás con Shakira. De esta manera, fue como Clara se puso firme para definir si su futuro con el exfutbolista español será estable y certero, motivo por el que, según Antolin, esto descartaría la supuesta infidelidad con la abogada Julia Puig. Incluso se ha dicho que la pareja se ve muy estable, por lo que no se descartan los planes de boda y de un futuro hijo de la pareja. La actual relación del catalán ha dado mucho de qué hablar, tanto por las formas en las que se dio, como por la edad que tienen los protagonistas, y es que Piqué le lleva a Clara 12 años. A pesar de que parece que cada quien ya dio vuelta a la página, ha salido a la luz el primer encuentro de la colombiana con la española, cuando Gerard y Clara oficializaron su noviazgo, la colombiana no se había pronunciado al respecto a la joven, pues decía que ella la veía como una estudiante tranquila, ya que antes de que el exfutbolista anunciara su relación con Clara, la colombiana no tenía sospechas de ella. Al parecer este se dio cuando la novia del empresario estaba como becaria en Cosmos, la empresa del barcelonés. De acuerdo con el periodista, la colombiana no vio ninguna advertencia por parte de Clara. Según contó, la colombiana conoce a Clara de cuando ella era becaria de la empresa, Chia Marti no es una mujer despampanante, es más bien normalita. Para Shakira, Clara era una mosquita muerta. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.